Está en línea Marco Romero, secretario general del sindicato local, también para conocer cómo se están cuidando ustedes, Marco, seguramente muchos desde la casa y otros y unos cuantos trabajando duramente estos días porque forman parte de los servicios esenciales que está prestando la municipalidad. Los recolectores de residuos, por ejemplo, no pueden parar, quienes desarrollan otro tipo de tareas como, por ejemplo, de desagües roacales y demás, tampoco pueden hacerlo. Así que, bueno, la consulta es esta, ¿cómo están transitando ustedes esta pandemia desde el sindicato de trabajadores? Bueno, buenas noches, Claudio, y bien lo aclaraste vos desde tu lugar. Y nosotros desde el sindicato queremos destacar el trabajo que realizan nuestros compañeros de trabajo, las guardias, los servicios esenciales, salud, recicladores, recolección, agua, cloaca, todos los sectores, todas las áreas que atienden a puertas cerradas de la municipalidad. Queremos remarcar el compromiso de los trabajadores municipales como servidores públicos ante esta pandemia. Los queremos felicitar también desde el sindicato y que estamos demostrando estar a la altura de las circunstancias y a ellos nuestro reconocimiento y decirles que ya no somos invisibles a la sociedad toda, a nivel nacional, ya no somos invisibles, somos municipales y realizamos las tareas primordiales para el cuidado de toda la población. Que se entienda bien eso, es importante para nosotros y que sea un mensaje para revalorizar la labor de los trabajadores que muchas veces hemos sido desprestigiados y por eso yo creo que hoy eso tiene que llegar a su fin, que no seamos más desprestigiados y que vea la sociedad toda que estamos poniendo en riesgo la integridad física por la comunidad. También agradecerle a FESTRAM que siempre nos estuvo acompañando, Mario y toda la federación que nos atiende el teléfono y bueno, a los trabajadores que nos realizan tareas también que se queden en su casa en la medida de las posibilidades que así sea, pero lo que nosotros queremos es revalorizar el trabajo que están realizando nuestros compañeros y nuestras compañeras municipales en la localidad. Bien, ¿y cómo se están cuidando? Seguramente utilizando todos los medios de protección, ¿no, Marco? Sobre todo aquellos que desarrollan tareas en la calle, usan guantes, usan ropa adecuada y demás para intentar disminuir la posibilidad de algún contagio, ¿no? Bueno, nosotros con el tema de elementos de higiene y seguridad hemos manifestado nuestra preocupación en el tema, nos invitaron a participar del COES, que está asesorado por el Ministerio de Salud y bueno, de los profesionales que han participado. Yo no pude estar en la primera reunión, pero muchos integrantes de la comisión sí estuvieron, despejamos las dudas, nos referimos a la distancia que pedíamos nosotros en los controles de dos metros, un metro y medio, que debe permanecer entre el que realiza el control y el peatón que está en el vehículo. Y bueno, nos comunicaron que todas las medidas que nosotros hemos planteado se van implementando, así que nosotros estamos tranquilos, todas las medidas de seguridad y higiene la han hecho llegar, por ahí faltó en algunas cuestiones y lo hemos planteado en reuniones y bueno, estamos viendo que se cumplan y que alguien controle esos protocolos, digamos, que era la inquietud que nosotros teníamos. Y bueno, después se dieron diferencias con el barbijo, con guantes y todo eso, pero ellos están asesorados por el COES, que me parece sumamente importante, que también se convoca al sindicato, así que nosotros estamos tranquilos con eso y la municipalidad ha tomado las medidas que realmente los profesionales le han dicho, mucho más allá de cuestiones que por ahí uno puede plantear por una forma u otra, pero están los profesionales para llevar tranquilidad a los trabajadores municipales. Bien, perfecto. Marcos, ¿quienes trabajan en la calle, salen por turnos, trabajan habitualmente como lo hacían siempre o se han organizado de otra manera en este tiempo de cuarentena? Y se mantuvieron guardias, y bueno, después estuvo trabajando en la recolección, en su habitual recorrido y bueno, son casos puntuales, así que la municipalidad ha estado derivando a los trabajadores que estaban en riesgo, como primera medida se tomó aislar a los trabajadores que estaban en riesgo y después complementarlo con lo que es guardia y los servicios esenciales, hay gente de salud y bueno, hay áreas que están trabajando a puertas cerradas también de la municipalidad. Bien. Última consulta, Marcos, tiene que ver con lo salarial. Hubo una reunión esta semana en el despacho del presidente municipal, tengo entendido, ¿no? Esto fue el día miércoles, si no me equivoco. Sí, sí, mantuvimos una última reunión, luego de mantener varias reuniones y bueno, las discusiones al tema de las paritarias. Sí. Y primero quiero aclarar sobre todo que esto sería una situación excepcional o extraordinaria, mantuvimos varias reuniones y bueno, donde planteamos todas las inquietudes, nos preocupaba el tema del acuerdo salarial, si se iba a poder mantener, por el tema de las tasas y otras cuestiones más que estamos viendo. Porque la municipalidad no está recaudando justamente el producto de la cuarentena. Claro, exactamente. Entonces el intendente con el secretario de gobierno nos estuvieron convocando, pasando algunas propuestas, bueno, nos fueron rechazadas algunas hasta que nos llegamos a ponernos de acuerdo entre las partes, que eso también habla del compromiso del trabajador municipal, del sindicato, del departamento ejecutivo y bueno, se planteó la situación del traslado del 5% remunerativo que quedaba para el mes de mayo, donde a nosotros se mantiene en este mes, se mantiene el acuerdo del 10% y el mes que viene ya nos estarían anticipando el 5%, o sea que nosotros el mes que viene estaríamos cobrando el 15%, se estaría adelantando, lo único que quedaría para plantear a futuro, en julio, cuando nos vamos a plantear el traslado de ese 5% del sueldo básico, más el 5% que ya quedaría en julio, ¿no? Así que bueno, esa más o menos sería la idea y bueno, el compromiso del intendente de pasar el sueldo básico y que nos remarcó que siempre estuvieron en la altura de las circunstancias y siempre cumplieron con los compromisos con el sindicato. Bien. Pero quizás el diálogo siempre con errores y virtudes, porque nosotros tenemos, somos humanos y tenemos errores y virtudes, pero la mesa de diálogo es lo fundamental para poder llegar a estos acuerdos que en este momento está pidiendo la población, la gente, el trabajador municipal, y bueno, nosotros la tranquilidad que tenemos nosotros que el mes que viene ya estaríamos cobrando el 15%, o sea que nosotros cobriríamos el 10% lo que cobramos hoy y la semana que viene estarían adelantando el 5%, así que estamos muy contentos, muy contentos por la... O sea, Marco, para que quede claro, para que la población entera comprenda, ustedes no van a sufrir impacto en sus haberes a raíz de la baja recaudación que está teniendo el municipio con la consecuencia de esta cuarentena. No, 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 por eso un buen gesto desde la municipalidad, del equipo del gobierno, lo vemos bien y es satisfactorio y un beneficio para nosotros. Bien. Esperemos que todo vuelva a su normalidad y que podamos seguir trabajando de la misma manera y bueno, a la comunidad le agradecemos mucho por estar al tanto de todo y siempre acompañarnos en todo lo que nosotros realizamos. Un abrazo, mi amigo, y a cuidarse, a quedarse en casa también. Sí, 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 muchas gracias. Saludos. Gracias, gracias. Saludos. El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales también.